Hace unos meses decidí comenzar un formato llamado Exponiendo Vendedores en el que voy a tiendas de tecnología y hago preguntas como si no tuviera la más mínima idea para ver qué tan honesta es y qué tan capacitada está la gente que se encarga de esto. Los primeros dos capítulos de esta serie que ya están aquí en el canal a ustedes les han gustado muchísimo y si no los has visto en la descripción te dejo un enlace a la lista de reproducción. Con la nueva realidad que vive el mundo casi todo se está volviendo virtual así que dije bueno y por qué no hacer un Exponiendo Vendedores Edición Virtual ya saben mediante el Marketplace de Facebook, los grupos de ventas, las páginas y cosas así. Esto puede volverse una serie también así que si es primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas para que estés al tanto de todos los nuevos videos. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Nicolás publica en un grupo de venta a cambio iPhone, más viejo que Matusalén. Granadas le pregunta, ¿sigue disponible? A lo que Nicolás le responde, disponible, ¿qué ofreces bro? Y nuestro amigo explosivo le dice, oye, ¿no te interesa un gallo de pelea y tres gallinas amigo? Nada más es una pregunta, o tengo un... y bueno ahí se queda la cosa. ¡No! Un gallo de pelea. Pero espera un momento, ¿cuánto cuesta un gallo de pelea? Oye Siri, ¿cuánto cuesta un gallo de pelea? Esto es lo que encontré. 350 mil pesos colombianos que son algo así como 97, 98 dólares. Para mis amigos de México, como unos 2 mil pesos. Viéndolo de ese modo, el cambio no está nada mal. De hecho, es como un iPhone 4 lo que está vendiendo. Creo que cuesta más el gallo. Aquí en la segunda publicación de la noche alguien está vendiendo algo y le preguntan que dónde entrega. A lo que esta persona responde en el centro y pues... Quien publicó la imagen dice que no tiene ni la más mínima idea de lo que pasó. Y no entiende por qué esta persona le amenaza e insulta sin razón. Nada que decir, en este mundo hay todo tipo de personas. En esta podemos ver un bro que está vendiendo un Pixel 3 XL. Y alguien le pregunta, hola, ¿sigue estando disponible? A lo que nuestro amigo responde, sí, está disponible. Y la otra persona le dice, ah ok, gracias. Y listo, más nada. La siguiente persona está vendiendo o cambiando un Galaxy S20 Plus. Y alguien le pregunta, ¿lo cambias por un iPhone 5? Creo que no necesito decir nada más, el chiste se cuenta solo. Ahora tenemos a alguien que está vendiendo lo que dice él que es un iPhone. Y alguien le pregunta, hola, ¿sigue disponible? Y él dice, sí, sí lo tengo. Le preguntan, ¿qué iPhone es? Y él responde Galaxy. Y esta persona dice, no, es iPhone, pero yo lo prendo. Y dice, Samsung Galaxy. Habría que actualizarle el software. Y ya por último, a una persona le hicieron esta oferta por un teléfono. Juzguen ustedes. Y bueno, eso es todo lo que tengo por ahora. Si tienen más capturas como estas, no duden en enviármelas a mi correo electrónico, el cual está apareciendo en este momento en pantalla y también está en la descripción y en el comentario fijado. Si veo que les gusta esto, probablemente esté trayendo una nueva parte próximamente. Y pues eso sería todo por hoy. Si es primera vez que vienen por aquí, los invito a que se suscriban. Recuerden que actualmente está activo el sorteo de un Xiaomi Mi 11 y para participar solamente deben ir al enlace que se encuentra en la descripción de mi Instagram. Los quiero muchísimo. Cuídense, lávense las manos, no se enamoren, miren a ambos lados antes de cruzar la calle porque uno nunca sabe. Y también miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Suscríbete al canal!